Tío, es que estás... Es que no tiene sentido, tío. Me he puesto un poco... Me acaba de joder el Tesla, sí. Te lo digo de verdad. Me acaba de joder el Tesla tal cual, sí. No bueno. ¡Oh! Es que me he quitado las ganas de vivir en esta sala, tío. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Cómo me puede quitar tanto las ganas de vivir en esta sala, gente? No tiene sentido, eh. No puede ser, eh. ¡Qué barbaridad! La salita, tú. La carta era para la primera fase de Megasatan, chicos. La primera fase de Megasatan, quitársela aquí sería God. Porque los bosses y todo extra que tiene, claro. No, hombre. No, hombre. Sí, tem de una. Toxic es que está muy bien, pero... Aquí ya es que empiezan los Double Troubles y... Valga la redundancia los problemas, ¿no? ¡Ja, ja! Bueno, no, claro. Genetín y Double Troubles. Hostia, los genetes, tío. ¡Qué barbaridad! Aquí pin... No hay pacto, claro. Porque iba a haber pacto con 67. ¡Viva Pipeste y Petit! ¡Viva Pipeste! ¡Viva Pipeste! ¡Viva Pipeste! ¡Viva Pipeste! ¡ MM, zah! ¡Ah! ¡Viva Pipeste! a ver los tesoros de aquí pero las marcas doradas son mejor tiempo histórico aquí consigues corazones consigues corazones con ítems no puedes conseguir corazones de otra manera son muy buenos ítems para matar bosses hay que tener con hay que ir con mucho cuidado son muy buenos objetos la vida me preocuparía unos pijamas del boss algo así guay los mocos se vuelven negros por explosivos lo malo es que estamos en dips ya sabes xl que ndr a 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 ¿No? 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 Tengo que tener cuidado porque no tengo tan poco velocidad, piensas así, lo podemos pasar mal, y sobre todo como esta tío, noo, tío, la sala, la madre que te parió colega tío, esa sala es hit gratuito tío, venga claro, esa sala es hit gratuito, que barbaridad coño, increíble la sala de mierda tío, claro, 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 no te creo tío, no te creo el puto campeón multicolor tío, que te pega una atraída que flipas tío, se me ha ido la rune en dos salas tío, se me ha ido la putísima rune en dos salas tío, el campeón multicolor es lo más injusto que hay en este puto desafío tío, tiene un rango de atracción tío, voy a remontar esto tío, como voy a remontar esto con esta putísima mierda tío, dímelo, como lo hago, voy a remontar esta puta mierda tío, necesito un item de vida muy bueno en el boss o... no, porque claro, ponerme dos fistulas, pues es el rollete, claro... un ítem de vida muy bueno en el boss o... no, pero bueno... no, pues no... no, vida aquí es lo que nos hace falta pero mamá roja tampoco ayuda mucho no Obvio que no sale pacto Aquí Problema es que no tenemos nada más ya, tío Necesitaríamos un poco más de vida aquí Pero claro, aquí solo tenemos un objeto más Venga, 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 quita No, 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 no Vaya salazo, ¿no? O sea, vaya salazo, capitán Venga, 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 venga Buenas tomas Pues vamos en ultrahard, muchachos Yo no entiendo por qué le sale la calavera de la carta Eh, porque hay un enemigo que hace eso, sí No, venga, tío Por favor, juego Que me estás reventando otra vez, tío Me estás haciendo La mítica, tío No, 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 no No me la contes, tío Tía puta Esto va a ser pactos ahí Pero bueno Nos vemos, Alexis Bueno Ahí troleo a mi gente, pero Los jinetes son un poco A ver, son Tienen su razón de ser Pero yo creo que salen demasiado, tío Creo que deberían Deberían limitarse al libro de las revelaciones y todo eso Porque si no, no es que tenga mucho sentido la cosa, pero Ahora muy rápido, tío Estoy totalmente perdido En este piso Que tampoco es una cosa O sea, tampoco es para perderse, ¿no? Pues estoy perdiendo Sí, es necesario el bestiario Porque el bestiario da una pil No, hombre, tío Es que... Es que la salita, eh Es que la salita, mi rey Bueno Bueno Es que la salita, mi rey ¡Ay! ¡Qué rico, eh! ¡Hostia! Estos pavos que tienen el creep, ¿sabes? Sácalos. Terribles. Amigos, ¿podemos obtener lo que viene siendo el boss, tío? ¿O estoy absolutamente perdido? No, 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 no. Estoy perdido. Estoy perdido, mi gente. Me voy a limpiar todo ese olí, me la pela. Para arriba, para arriba, ¿no? Por aquí tampoco voy a salir. ¡Joder! Estoy en la puta, en la puta puerta del desafío. Estoy. Y aquí tampoco voy a salir. ¡Madre mía, tío! ¡Que me pierda más en el Sheol! ¡Te lo estoy diciendo en serio! ¡Que me pierda más en Sheol! ¡Que en los pisos XL! ¡Guau! No te puedo creer, tío. ¡Va, está aquí! Lo malo va a ser los tries que tengo De que me golpeen o no Sobre todo el tema de las patas ¿Qué dices mamón? Tío, vaya Es que no tengo velocidad para escapar de aquí No tengo velocidad para escapar de aquí Estos shots, tío No tengo No tengo velocidad para escapar de aquí Tío, no me lo digas Satán me da muchos problemas, tío Estoy sin... No, claro, bueno, venga, sí, claro que sí Tengo que tirar esto, tío Y ahora no me pega, claro No, ahí sale delirium Me quedaría... Me voy a quedar con el... Con el contrato Bueno, sí, espérate porque... Voy a empezar una buena carta o tal No va a salir, pero... Estaba la... No, hombre, no Tú no Estaba la cartita esa que no me podía venir bien Pero para encontrarla... Vale, esta, esta, esta... Esta me da bien Hay que jugársela a todos los cofres, eh O sea, literalmente hay que jugársela a todos los cofres, tío No es tan bug, es por el trinket Vale, ese objeto es bueno, este también Vale, pacto y... Biblia satánica Vale, empty vessel y esto es lo que vamos a agarrar Eso no lo voy a agarrar, ya Vale 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 ¡Gracias! No pensaba que lo hacíamos ya ¡Va, va, va, va! No, 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 no El escudo sale del empty vessel ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va!